Y entonces ahí viene el tratamiento pictórico con formas arquitectónicas, muy presente en la pintura pompeyana de estilo arquitectónico y luego en el renacimiento y más que nada en el barroco, cuando aparecen las trampas al ojo, como que queremos mostrar una profundidad, una volumetría basada en la arquitectura. Entonces hacemos pintura mural con elementos arquitectónicos. Esto también lo vamos a ver muy presente, especialmente en el barroco. Como creo que es esta imagen, la Academia de Venecia, la Apoteosis de San Ignacio en Roma, en el Yesu. Entonces vamos a encontrar estas formas que ya hemos mencionado en el capítulo que vinculábamos en fusión y autonomía de la arquitectura y el arte, donde la decoración de interior se vincula, se fusiona prácticamente con lo pictórico y con lo arquitectónico. Y cuando no lo hacemos con el trabajo del escultor, lo hacemos con el trabajo del marmolista, combinando distintos mármoles de colores para conformar formas geométricas. Bueno, para concluir, yendo a nuestro medio, vamos a encontrar una etapa, fíjense, este suplemento del diario La Nación es del año 1937. Ya el movimiento moderno estaba muy presente en nuestro medio. Sin embargo, los interiores de muchas residencias se seguían prefiriendo el academicismo, el eclecticismo, el romanticismo del siglo XIX, de la época hasta, podríamos decir, de Napoleón III, muy recargado, pero que convivían con estéticas, esta estética convivía con formas que van a aludir al racionalismo, porque estos edificios son posteriores a la casa de Victoria Ocampo de Alejandro Bustillo. ¿No es cierto? Y avanzando, vamos a acelerar un poco el ritmo para después, en la próxima clase, ya tocar otros temas. Bueno, las grandes tiendas que todavía tienen elementos academicistas, porque a la gente que les gustaba salir de compras a un lugar que esté hornado, que sea un paseo, que nos recuerde vagamente a Europa. Entonces hay una monumentalización también de los espacios comerciales, que va a tener corta vida en el sentido que después, como dijimos antes, va a aparecer el racionalismo y el art déco, diciendo que es mejor el muro limpio o simplificado para vender productos. Y luego, bueno, si hacemos un salto en el tiempo, en los años 60, vamos a encontrar toda esta estética del espacio interior, inspirado en el metabolismo japonés, en la ciencia ficción de los 60. Acuérdense el libro de Roland Barthes, Mitologías, que dice qué casualidad que los platos voladores que vienen al planeta Tierra tienen el mismo diseño industrial que lo que estaba en boga acá en el diseño industrial, las formas redondeadas, orgánicas, ¿no es cierto? Los automóviles de fines de los 50 se parecían a los platos voladores, ¿no es cierto? Entonces aparece esta estética inspirada en la ciencia ficción, que el ejemplo que yo les traigo, por conocerlo bien, lamentablemente, por mi historia personal, es el Hospital de Garrahan, que es un proyecto de los 70, pero que se plantea bajo la estética esta de la Guerra de las Galaxias, de la ciencia ficción, que funciona muy bien por ser un hospital para niños, ¿no es cierto? Entonces hay todo un tratamiento escultórico, pero no figurativo, sino donde se hace uso, como pedía Gropius, como pedía Giedion, con materiales que no existían en la época de Gropius, pero sí en los años 60, que son todos los derivados del petróleo, el plexiglas, bueno, la fórmica, el aluminio, metales no ferrosos que se aplican en la industria de la construcción, que van a estar muy presentes en toda esta estética high-tech, ¿no? de la misma época del centro Pompidou, bueno, no la misma época, unos pocos años después, donde lo vamos a tener en el Hospital Garrahan. Que incluso se hace una señalética muy interesante, donde se sectorizan los espacios por el color, o sea, se habla de sector azul, sector amarillo, sector verde, directamente no hace falta ni siquiera señalética, porque toda la señalética ya está implícita en el color del pabellón, ¿no es cierto? Y bueno, y esto mismo lo vamos a ver como recursos en los 60 y 70, donde utilizamos hasta el vitral gótico, pero con un tratamiento abstracto en el cuidado del espacio interior. Y acá les pongo otro edificio también próximo, como la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, que queda acá cruzando la avenida 9 de Julio, en la avenida Brasil. ¿No es cierto? Que ahí hubo mucha queja porque había un edificio historicista, y los salesianos lo tiraron abajo, hicieron esta estructura de hormigón armado, premoldeado, que por dentro tiene estos trabajos de vidrieras tractos, y también el trabajo de todo el entramado que en lugar de ser de piedra es de hormigón premoldeado. Bueno, y así podríamos avanzar hasta lo que ya lo hablamos, el interior que se ha puesto en los shoppings, que siempre va a imitar etapas que pendulan entre el deconstructivismo, un shopping que ya no existe más, que es el Buenos Aires Design de Clorindo Testa, entre el constructivismo y entre la posmodernidad historicista, donde se misturan distintos estilos. Los primeros shoppings de Buenos Aires de Juan Carlos López, Patio Bullrich, Alto Palermo, bueno, donde encontramos toda esa estética de la mistura. Bueno, con esto yo diría de concluir, porque ya son menos cuartos, ya hemos aludido a cómo Maquiraldo prefirió artistas contemporáneos de su región para decorar la Catedral de San Francisco, y prefirió también vitralistas abstractos para las vidrieras, o sea, no figurativos. Bueno, dejamos acá, y espero que les haya servido este encuentro, y vamos a empezar a debatir cuestiones de teoría de la arquitectura a lo largo de la historia del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!